Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. En el vídeo de hoy os voy a enseñar o voy a compartir con vosotros cómo estoy trabajando mi piel últimamente. Es un maquillaje de larga duración para pieles grasas. Si os interesa, quedaros que empezamos. Pues volvemos a empezar. No se había grabado. Bueno, pues por un fallo técnico no se ha grabado la preparación de la piel, así que os lo cuento porque no me voy a volver a aplicar los productos, es tontería. Os decía que como primer paso, después de limpiar la piel y tonificarla, estoy utilizando una muestra del Hidroplumping de Kiehl's. Es un producto que tiene un 15% de glicerina, me está gustando mucho, me ayuda a mantener la piel hidratada. Yo os he dicho en alguna ocasión que algunas bases de maquillaje son tan, tan, tan resecas, tan libres de aceite, tan matificantes, que me marcan un poquito las líneas de expresión y también como que se me cuartea por encima de la ceja y la zona del entrecejo. Desde que estoy utilizando ese producto este no me pasa. El maquillaje, no necesito pruebas de maquillaje. El maquillaje parece recién aplicado durante mucho más tiempo. Se me controlan bastante bien las zonas que tengo más resecas, con cierta deshidratación. Así que seguramente cuando lo termine vaya a comprarlo porque es un producto que me está gustando mucho. Como contorno de ojos he aplicado el Vibrancy Eye Cream de la gama Lightful de MAC con vitamina C. Os decía que es un contorno de ojos que me gusta mucho porque me siento que me ilumina mucho la zona de la ojera, me la descongestiona un poquito y me atenúa lo que es la oscuridad. No creo que sea un contorno como tratamiento, ¿vale? Creo que es más el efecto momentáneo, inmediato. Pero para antes de maquillarme sí que me está gustando mucho. Y como hidratante matificante estoy utilizando o he utilizado la Ultra Facial Oil Free Lotion de Kiehl's. Me gusta mucho esta hidratante matificante. Es muy ligera, se absorbe muy bien en la piel, cumple su función de matificar pero sin resecar. Que es algo que estoy buscando últimamente. Tras leer un post de Inexperta que os voy a dejar aquí abajo sobre cómo cuidar y tratar las pieles grasas que me ha abierto un poco los ojos. Digamos que he ido cambiando algunas cosas de tanto rutina de maquillaje como de cuidado facial. Y poquito a pico os las voy a ir descubriendo. Y una de ellas es esta nueva forma de prepararme la piel. Pasamos a lo que es el maquillaje. Como os comentaba al principio, el maquillaje que yo os voy a presentar, la manera de trabajarme la piel, atiende a dos factores. Primero, que yo tengo la piel grasa y que suele salirme brillos con mucha facilidad, sobre todo en la zona central del rostro. Y que necesito que sea un maquillaje de larga duración porque trabajo, mis jornadas de trabajo son muy largas. No por las horas solo que estoy en la tienda, sino desde que yo me maquillo hasta que vuelva a llegar a mi casa, puede pasar 14 o 15 horas perfectamente. Entonces, como comprenderéis, necesito un maquillaje donde la piel se vea bonita, pulida, trabajada, libre de imperfecciones o que aparentemente eso parezca y que me dure. Y si me controla los brillos durante las máximas horas posibles, mucho mejor. Entonces, os comento. Ahora mismo estoy utilizando la Double Wear de Stilauder. Tenía muchas ganas de probar esta base de maquillaje. Mi tono es el 1N2 Ecru. Quizá es como medio tono por debajo de mi tono de piel, pero no me importa porque gracias a Parichi he aprendido que una piel amarilla como la mía necesita enfriar la base. Y para eso utilizaremos bases de maquillaje con subtono beige dorado, medio tono por debajo del nuestro. Entonces, este tono me parecía que era el que mejor me podía quedar, aunque la dependienta quería venderme un tono C que es para pieles frías y por más que yo le decía que no, ella no me entendía. Pero bueno, al final me dio el que a mí me dio la gana que para eso le iba a pagar. Y lo que hago es eso, aplico unas pequeñas cantidades en el rostro y lo trabajo con Beauty Blender. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta aplicarlo con la Beauty Blender porque deja bastante integrada y difuminada la base en el rostro, a pesar de ser una base de una cobertura alta y que se puede notar un poquito densa en la piel. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque lo que consigo es que se integre mejor, utilizar menos cantidad de producto, dejar una capa más fina, ¿vale? Para que la piel como que se transparente un poco más. Y lo bueno de tener esta cobertura a la base de maquillaje es que puedo aportar mayor cobertura solo en las zonas donde quiero cubrir alguna imperfección, ¿vale? Por ejemplo, ya tengo una primera capa aplicada y en esta zona de aquí que tengo algunas marquitas de algunos granitos no se me ha cubierto. Entonces, nada, un poquito de base de maquillaje sobre estas imperfecciones. Volvemos a integrar y no necesitamos abusar tanto de corrector, por ejemplo. Vale, ahora tocaría marcar un poquito el pómulo, dar un poquito de profundidad al rostro. Yo normalmente lo único que suelo hacer, porque no tengo tampoco la frente demasiado ancha, es marcar un poquito el pómulo y disimular la mandíbula porque como veis la tengo bastante cuadrada. Yo voy por zonas, ¿vale? Voy por frente, zona central del rostro y mandíbula. Yo ya os digo que normalmente no suelo contornar la zona de la frente porque no la tengo muy ancha ni tampoco la tengo muy alargada. Entonces, no tiene ningún sentido que yo ponga ahí profundidad porque se va a ver extraño, visualmente y ópticamente se va a ver raro. Entonces, en la parte central del rostro ya os digo, simplemente enfatizo la zona del pómulo para que dé aspecto de que sobresale un poquito más, para que tenga un poquito más carnoso. Y un pelín aquí en la zona baja de la mandíbula y en la barbilla, un pelín nada más, para afinarla, no afinarla, ¿vale? Para que desaparezca esta sensación de cuadrado, ¿vale? Este ángulo de aquí. Voy a utilizar el Wonder Stick en el tono 1 Light, solo voy a utilizar la parte oscura, la parte clara, no me gusta. Es este tono como grisáceo, ¿vale? Y lo que hago es, mirando de frente al espejo, a ver si os lo puedo explicar bien, pongo morritos y tiro un besito. Como decía Parich, esto a Parich lo explico muy bien. Lo que hago es que sonreímos y tiramos un besito. Y entonces, marco justo donde de manera natural mi pómulo como que se hunda un poquito, se marca más el hueso, ¿vale? Entonces, sería, tiro un besito y pongo morritos. A ver, aquí. ¿Vale? Aquí es donde voy a marcar mi oscuridad. ¿Veis? Ahí es donde voy a marcar. Y con la misma Beauty Blender, lo que voy a hacer es, en movimientos como de presión, no voy a arrastrar, no quiero llevarme lo que tengo debajo de producto. Voy a presionar para integrarlo. Me voy a poner con la Beauty Blender sobre la línea y lo que voy a hacer es ir de vuelta, ir de vuelta presionando. Fijaros que nunca paso del iris de mi ojo, ¿vale? Desde un dedito antes de llegar a la oreja hasta justo antes de llegar a mi iris. Porque si lo llevamos un poquito más en dirección a la boca y sobrepasamos esta altura, va a dar la sensación así, como de hundido, ¿vale? Como de macrado, mala cara. Y eso no es lo que queremos. Una vez que tengo aplicadas las zonas del claro oscuro, ¿vale? Antes de sellarlas con un polvo del mismo tono, un bronceador o un polvo iluminador, lo que hago es sellar todo el maquillaje con la base Studio Fix de MAC. La base de maquillaje sí que es cierto que me va a aportar un pelín de cobertura, pero lo que intento hacer es aplicarla de manera controlada solo en las zonas donde generalmente tienden a salirme los brillos antes. Entonces, utilizo esta brochita de... una brochita de polvos, por ejemplo, voy a utilizar esta de Zoeva. Sacudo el exceso, ¿vale? Y lo que hago es presionar en las zonas principales del rostro donde yo tengo más problemas de brillos, ¿vale? Como es frente, nariz, aletas de la nariz sobre todo, un poquito por las mejillas y barbilla. Y ahora, con lo que me queda en la brocha, ¿vale? A suaves toquecitos, sin arrastrar lo que tenemos debajo, casi casi no me toca la brocha a la piel, termino de difuminar e integrar los productos. Entonces, ahora voy a sellar la zona del corrector. La zona del corrector, estoy utilizando los polvos translúcidos de Nass, los Crystal, y los suelo sellar con la brochita de la Setting Brush de Real Technique. Ahora voy a sellar y a marcar un poquito más el tema del contorno. Voy a utilizar la paleta de NYX, la de Highlight and Contour Pro Palette. Y para ello, a ver, con una brochita grande de polvos voy a broncearme un poquito la piel, ¿vale? Para ello voy a utilizar este tono de aquí, ¿vale? Que tiene un subtono como más grisáceo y clarito. Lo que hago es el centro de la frente, movimientos de ida y vuelta, pero entre los ojos, ¿vale? No me voy más allá. Es el efecto como de besada por el sol. Como si hubiésemos tomado el sol y nos hubiésemos puesto un poquito morenitas. También en el centro del rostro. El contorno que he hecho, ¿vale? Está como esta base. Arrilla. Y el cuello. Ahora con esta brochita más recta voy a coger este tono de aquí para marcar un poquito más el contorno, para marcar un poquito más el pómulo. Justo por donde aplicamos antes el producto en crema, voy a retrasar una línea. ¿Veis? Lo voy a difuminar hacia arriba. Ahora con una brochita pequeñita, ¿vale? De difuminar con el pelo suelto y larguito, voy a sellar con un tono más clarito y amarillo, lo que es la zona del iluminador, ¿vale? La zona donde he aplicado el corrector un pelín más claro que mi tono de piel, para aportar esa sensación como de luz. Para ello voy a utilizar este tono, que es más amarillo. Ahora voy a utilizar este tono de aquí, de la paleta. Y ahora, como colorete, ¿vale? Voy a utilizar este tono de aquí. Es un tono coral, para aportar un poquito de calidez a las mejillas. Sonrío, marco la manzanita y me lo llevo en dirección hacia la oreja, ¿vale? Como línea recta. Pues ya está, este sería el look de terminado. Simplemente he puesto un poquito de máscara de pestañas, me he arreglado un poco las cejas y me he hecho un eyeliner difuminado. Esta es la manera en que yo trabajo últimamente mi piel, una piel grasa para un maquillaje de larga duración, ¿vale? Acabado natural, ni muy mate, ni muy satinado, cuya función es aguantar lo más perfecto posible, el máximo de horas posible. Controla el tema de granitos y un pómulo bastante marcado para lo que yo suelo llevarlo. Si os interesa saber cómo me he arreglado el pelo, os he hecho un vídeo con una manera fácil, rápida, sencilla de apañarse el pelo, con una onda muy desenfadada, muy abierta, muy natural. Si os interesa el vídeo os lo dejo por aquí o en la cajita de información para que podáis consultarlo. Y nada más, espero que os haya resultado útil el vídeo, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que me queráis comentar debajo de la cajita de información podéis hacerlo, que sabéis que en la medida que me es posible os contesto a todos y cada uno de vosotros. Pues ya me despido, muchas gracias por verme, mañana más y mejor y un besito perfecto. Chao.